MBM Deportes platicó con el autor del gol del club Alebrijes de Oaxaca, Jesús El Churpias Moreno, quien habla sobre el amargo empate a uno y sobre el arbitraje. El Churpias Moreno habló sobre su paso goleador en Copa y ahora en Ascenso, así como también lo triste que es el no poder conseguir triunfos en casa y lo que viene en estos días para el club. He sido con todo el grupo, entrenador, directiva, que siempre están ahí apoyando cada uno y en lo personal también, todo es el trabajo en equipo y ahí me tocó marcar y seguir de la misma manera, seguir trabajando el día a día para estar bien para lo que ocupe el técnico. Amarro todos, venimos tristes por el empate porque obvio que todos queremos ganar y el profe igual, que sigamos, que cerramos filas y estar más concentrados más que nada, como te digo hemos perdido puntos por no estar ahí concentrados en los momentos precisos. De la misma manera, como te digo, como te repito, sabemos a lo que jugamos, ahorita se viene fecha FIFA, se viene un par de días de descanso, pero siempre con la mentalidad de que se viene tanto en la liga como en la Copa y hay que ganar. Con imágenes de Víctor Uwenses, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.